¿Qué tal, Carlos? Víctor, diputado de Vox. No sé si tú has estado en alguno de estos altercados, si has estado en estos ataques que estáis sufriendo. No en estas elecciones. Yo hago la maleta, estoy terminando la maleta y a primera hora de la mañana subo para Vasconcadas. O sea que te tocará. Bueno, parece que hay muchas papeletas de que te toque. Dalo por hecho, porque hay muchas papeletas de que te toque y prácticamente ninguna de que no te toque, porque es evidente, lo estábamos comentando antes, que han decidido un marcado. Ese marcado es a todo aquel que, uno, piense de forma libre, dos, se atreva a expresarlo. Y si resulta que hay esto que ellos llaman consenso, es decir, una dictadura del pensamiento, y te atreves a decir abiertamente, mira, que no pienso comulgar con la dictadura del pensamiento que me estáis imponiendo, tienes todas las papeletas de recibir una pedrada como Rocío de Mer, de que tengas un escrache, un ataque, un lanzamiento de un cóctel, de un contenedor ardiendo, etcétera. Sí, y que luego además te persigan diputados como el señor, lo voy a llamar señor por respeto a la institución, que no la persona, como este señorito, Echenique, o como personas como periodistas de la izquierda, o personas que conocemos de nuestro entorno de izquierdas, que encima acusan de provocación a quienes únicamente están haciendo es cumplir con su deber democrático de hacer campaña en unas elecciones presuntamente libres. Pero queda claro que estas no son unas elecciones libres cuando, tanto en Galicia, y esto es importante, no solo en Vascongada, sino también en Galicia, se están produciendo ataques, muy graves ataques a la libertad de quienes allí intervienen, sean oradores, sean diputados, cargos públicos, cargos electos de Vox, pero también ayer ha habido casos en Galicia de agresiones a menores que se habían, por haber tenido el delito de acercarse a un mítin de Vox en Coruña. Si estos son elecciones libres, pues a mí me gustaría saber cómo son unas elecciones en las que una fuerza política tiene problemas para presentarse. Y sobre todo... Yo te quería preguntar precisamente por eso. Tú has estudiado la historia, tú has estudiado los movimientos políticos, de hecho te has dedicado profesionalmente a ello. Yo sí que tenía la sensación, cuando empezó Vox, cuando empezó a haber más gente que estaba dispuesta a saltarse ese consenso, esa dictadura que nos han pretendido imponer, de que esto iba a acabar así. Yo no sabía si tan rápido, yo no sabía si tan enfocado exclusivamente en Vox, pero lo cierto es que así está ocurriendo. Te hago la pregunta directamente. ¿Están consiguiendo su objetivo? Es decir, el objetivo suyo yo creo que es muy claro. Pretenden amedrentar, pretenden asustar a la gente para que no se atreva a salir de ese consenso, para que no se atreva a ir a vuestros actos, a vuestros mítines, para que no escuche otras voces, para que no piense libremente. ¿Eso está funcionando, ese miedo? ¿O la población española está reaccionando como tiene que reaccionar, lo digo abiertamente, y es a que tú me amenazas para que yo prescinda de mis derechos políticos? Pues ¿sabes lo que te digo? Que dos tazas y media. A ver, una cosa es lo que ellos piensan que puede pasar, y otra cosa es lo que yo creo que va a pasar con los españoles. Yo creo que ellos piensan que el español lo tienen ya sometido a su dictadura progre, lo tienen ya amordazado, acobardado, achantado. Yo creo que conocen muy poco el espíritu del león español, que se enmarca en cada uno de los españoles, y que el español, cuanto más acogotado está por el poder, más reacciona. Yo creo que, como bien dices, la reacción, una cosa es que la reacción que ellos piensen que va a ver es la del miedo, el asustarse, y yo creo que la realidad que vamos a vivir es la de la reacción de la valentía de muchos españoles, y esto es importante, en Vascongadas, en el País Vasco, y en Galicia. Yo hace mucho, yo tuve la fortuna, y tuve la fortuna de desarrollar una parte de mi carrera profesional en Galicia hace ya unos años, todavía con Fraga en Vida, fíjate, y yo ya, en aquel momento un amigo me dijo, bueno, ¿y tú cómo ves Galicia? Yo lo describí, mira, cada día se parece más al País Vasco, lo único que es el PNV a Feira, es el PP de Galicia, es Feijó, porque tan responsable es Urcullu, como lo es Feijó, tan responsable es el delegado del gobierno en Álava, en Vitoria, o en Guipúzcoa, como lo es el delegado del gobierno en Coruña, o en Pontevedra. Mismo nivel, los socialcomunistas, no les vamos a exigir niveles éticos más allá de los habituales en ellos, pero, fíjate, líderes incluso del Partido Popular que están coadyuvando o siendo cómplices de los ataques que se están produciendo. Ni una condena, ni una condena por quien todavía sigue siendo presidente de la Junta de Galicia. Y el presidente de la autonomía vasca, bueno, ya sabemos el PNV, lo dijo incluso la sede parlamentaria, algunos de sus aburridos diputados que sí se levantan de ese dormir que tienen en el Parlamento Nacional siempre para meterse con Vox. Yo creo que son buenas noticias, que eso que nos hizo nacer que fue precisamente levantarnos con valentía ante esta dictadura progre en la que participa en este consenso progre nacionalista, en el que participan partidos de todo el espectro, desde la izquierda hasta la derecha, si quieres incluso conservadora, y hablo del PNV específicamente o del PP de Galicia, es para esto para lo que nacimos y para esto es para lo que estamos, para enfrentarse a su espejo. Y es buena noticia que nos ataquen porque tienen claro quién es su enemigo, es buena noticia, no en el sentido de que haya víctimas, pero sí en el sentido de que es buena noticia porque algo estamos haciendo que pone de los nervios a los poderosos independentistas nacionalistas. Víctor, esto se ha convertido en el país al revés, en los planteamientos políticos totalmente del revés, pero claro, hay una persona que tiene una responsabilidad directa sobre el hecho de que se esté permitiendo el clima que se está permitiendo, porque efectivamente al final, oye, aparece la Archaina, aparece la Guardia Civil, aparece la Policía Nacional, pero todo el mundo está interpretando electoralmente los votantes, los que quieren acudir a un acto o un mitin, están interpretando que hay un entorno de peligrosidad en acercarse a determinadas opciones de pensamiento y políticas. La persona que tiene la obligación directa de garantizar que no exista ese clima, porque en cuanto existe ese clima ya estás violando la libertad de voto y la libertad de pensamiento. La persona que tiene esa obligación directa se llama Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, él comanda el orden público en toda España. Él, y yo en eso, al colectivo homosexual yo siempre le he dado la razón en una cuestión, ha pasado. Es decir, por supuesto que en el pasado ha sufrido cosas que no debería haber sufrido. Totalmente de acuerdo. Y eso que ellos rememoran y nos lo quieren llevar ahora y dicen, no, es que ahora una persona en Madrid, un homosexual, siente presión. No es verdad. No es verdad. Y que cualquier persona venga a Madrid y lo vea. No tiene ninguna presión. Y si la tiene, harán de maravilla en actuar contra aquellos que le presionan. Pero que una persona como Fernando Grande Marlaska, que nos ha contado 36 millones de veces en presente, lo que ocurría en pasado y en el pasado era verdad, él debería ser plenamente consciente de que en estos momentos hay colectivos, otros colectivos, que están sufriendo lo que él describe supuestamente para el colectivo homosexual. Es decir, lo que le está pasando en estos momentos a Vox es que una persona que decide tener un planteamiento político distinto del consenso progre, se tiene que enfrentar a actos violentos. Oigan, si Fernando Grande Marlaska es tan sensible con lo que le ocurre a determinados colectivos homosexuales o lo que ocurría en el pasado de una forma generalizada con la homosexualidad, que le pasó lo mismo por optar libremente por una opción sexual, como no puede ver lo que le están haciendo ahora todos los demás. Sí, no vemos al señor Marlaska rodilla en tierra viendo cómo se discrimina un grupo de españoles por mera cuestión de su ideología, incluso en algunos de ellos dentro de una ideología por ser de Vox y encima por ser de color o incluso homosexuales, porque se está persiguiendo a personas por decir que son de Vox y especialmente se persigue a aquellos que además son de color, han nacido en determinado sitio, no les veo poner la rodilla en tierra ni hacer días del orgullo, es que ya no se puede ni ser de Vox y visitar Olite en Navarra, es que ya no se puede ser de Vox y hacer un meeting en el País Vasco, es que todo esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo, esto viene pasando en toda España, es que ha habido ataques, ha habido agresiones en toda España. En Andalucía Víctor, en Andalucía. Y siempre en el mismo lado, en Andalucía, con la llamada a la batalla antifascista por parte de Laura Vicepresidente, entre amante y amante, sí han tenido tiempo de declararnos la guerra, pero desde luego no van a lograr, y eso lo pueden tener claro, yo creo que tu audiencia lo tiene claro, lo tiene todo aquel que coge una papeleta de Vox, es que precisamente lo hace para que se acabe este estado de cosas y van a votar en libertad, porque afortunadamente el voto es secreto, pero claro, también las agresiones, el que no lleguen los sobres, la discriminación, la descalificación continua, es todo un programa para que la gente no vote en libertad. Bueno, pues Víctor, ya sabes, yo no sé si cuantitativamente tendréis la mayoría del país, no lo sé, cualitativamente que sepas que tenéis el respaldo, el respeto, el apoyo, el cariño de un montón de gente que estamos en esta pelea y estamos en esta pelea por el bien de España. Lo sabemos y además se agradece muchísimo, más allá de si alguien vota no vota a Vox, pero lo importante es defender la libertad de que cualquiera puede defender sus ideas en cualquier rincón de España, porque amamos cada rincón de España y tenemos el derecho a defender, incluso aunque solo hubiera un único votante o hubiera cero votantes en un pueblo, allí puede estar Vox porque es nuestro derecho y nuestra libertad. Pues Víctor, mucho ánimo, de verdad. Un abrazo muy fuerte. Víctor, 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 Víctor,